¡Wooow! ¿Cómo se creó la mazmorra? ¿Cosa que vimos con nuestros propios ojos en 2014? Sí, sí, si no sabías eso, vas a flipar con eso, entre otros datos. ¿Y la historia de Wilhelm y su escuadra? ¿Y lo que ocurrió? ¿Y la pinche maldición? ¿Quién la creó? ¿Rajul? ¿Ahamkara? En fin, eso y otras cuantas más preguntas surgirán en este vídeo. ¿Las responderemos todas? No lo sé, dímelo tú. Demasiada intro, ¿no? Vamos a comenzar con el vídeo. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año. Este ni dos para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas. Y además, contamos con un código descuento. Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Vamos a comenzar la historia por donde hay que comenzarla. Y es que esta cueva es famosa desde que se lanzó Destiny, de hecho, desde que se lanzó la beta. Esto es un easter egg a un easter egg de Destiny 1 que añadieron debido a aquello. Y es que durante el primer año, al menos los primeros meses hasta que lo parchearon, la gente se quedaba más o menos a esta distancia para disparar constantemente a la cueva. Esto hacía que fuese la distancia justa para que apareciesen los enemigos constantemente y también la distancia perfecta para terminar con todos nada más aparecer. Entonces, podías venir aquí en cualquier momento del día y te encontrabas una escuadra de guardianes disparando constantemente. Había algunos que estaban descansando y que luego disparaban un rato y luego otros descansaban y así se turnaban constantemente para generar montones de engramas y montones de recompensas. Y de ahí, este pequeño easter egg. Como os digo, es un easter egg a Destiny 1. En Destiny 1 también está este pequeño easter egg que al interactuar con él, os dice el maestro Rahul que ni un millón de muertes bastarán para el maestro Rahul. Era así, si no recuerdo mal. De nuevo, esto es solo el origen, el origen de la cueva. Ahora, el origen de la mazmorra. Si nos vamos a este otro extremo de este área, podemos ver de hecho la mazmorra. Esto lo han actualizado recientemente, a menos que yo sepa. Esto es algo que aún no he podido comprobar desde otro ángulo. Es decir, desde Destiny 1, por ejemplo. Pero eso que estáis viendo allí al final, es la nave a la que accedemos al final. Bueno, de hecho, lo que está sosteniendo es una de esas cápsulas, como... Ahora no tenemos un ejemplo por aquí. O sí, como una de esas, ¿vale? Donde toma lugar el final de la mazmorra. Y esa es la nave que la sostiene, básicamente. Entonces, sí, podemos ver parte de la mazmorra aquí. Pero lo más impresionante es que vimos, desde 2014, el momento en el que la mazmorra fue creada, el momento en el que se destruyeron esas torres. Ahora mismo estamos en el canal de Eryuk, ¿vale? Que grabó este primer encuentro. O sea, es simplemente el momento, ¿vale? En el que llegamos a la división por primera vez. Es decir, esta es la primera misión, ¿vale? De Destiny. Y no solo la primera misión de Destiny, sino la versión de Destiny 1, ¿vale? La de 2014. Y ahí podéis ver, de hecho, como esa aparición de los caídos, esa nave, es la que destruye esas torres y que, por ende, pues termina creando la mazmorra. Así es como se creó. Vale, o sea, esto es un dato de 2014. Es un pequeño dato que probablemente muchos han pasado por alto. Pero después de haber reunido todo lo que viene a ser la historia del lore de la mazmorra, que es por lo que vamos a pasar ahora, quise averiguar más. Quise saberlo todo. Y me di cuenta de este dato por ahí. Shoutout a MyLane Games, creo que lo estoy pronunciando bien, que es por quien me entré de ese dato. Y de este otro que me parece muy curioso también. Y es que este usuario de Duidea, de Piot, le preguntó, bueno, básicamente mencionó el hecho de que la mazmorra de Destiny 2 es una masiva referencia a los Goonies, la película de los Goonies. Y básicamente uno de esos dos likes que le dieron provenía de uno de los desarrolladores, ¿vale? Que trabajó en esa mazmorra. Así que prácticamente sí, Bungie incluso confirma que hay referencias a Goonies. Y no son referencias tontas, probablemente ya la habréis pensado más de uno. Yo mismo lo había pensado antes de entrar en la misma mazmorra. Con la temática de la cueva pirata, ¿vale? La cantidad de trampas que hay, ¿vale? Si habéis visto los Goonies sabéis a lo que me refiero. Es muy similar la experiencia por la que pasan los Goonies y por la que pasamos nosotros en mazmorra. También está esa gran calavera dentro de la cueva. Sí, hay muchas, muchas referencias, ¿vale? Tampoco nos vamos a alargar, pero definitivamente las hay. Y de hecho, no me voy a pasar a destacarlas todas, pero vosotros mismos en los comentarios podéis comentarme vuestras favoritas. Porque las hay ahí un montón, incluso la escena final donde vemos a Wilhelm. Y ahora sí, vamos a pasar al lore, a la historia de Wilhelm y su escuadra, ¿vale? El lore de la mazmorra. Ya sabéis cómo se originó la mazmorra. Ya sabéis que esa cueva tenía que ver con recompensas y tal. Pero, ¿qué hay de todos esos cristales que aparecieron y de lo que ocurrió con Wilhelm y a su escuadra? Pues es a lo que vamos. La historia comienza con el ex Wilhelm VII y su escuadra formada por Pershing y Agadir. Estos andaban persiguiendo a un vándalo que terminó guiándolos a una cueva en el cosmódromo. Este vándalo probablemente es una referencia a Randall de Vandal. De hecho, he hecho un vídeo dedicado a Randall de Vandal, por favor, veedlo, porque si no sabéis a lo que me refiero es una buena historia. De cualquier modo, esta escuadra siguió investigando dentro de la cueva en busca de recompensas y botín de la Edad de Oro, con suerte. El caso es que al principio no encontraban nada. Y llegado el tercer día, el espectro de Wilhelm Bismarck, a espaldas de su guardián, les dijo a los otros dos guardianes que deberían marcharse, que nada bueno podía salir de ahí. Wilhelm entonces hacía que dormía, pero de hecho, escuchó todo lo que dijo su espectro. Ahora, el día 6, por fin encontraron algo. Días después, a partir del día 10, estaban encontrando tantas recompensas que comenzaron a volverse locos, amenazándose con dispararse entre ellos y creando conflictos a raíz de su avaricia por estas recompensas. Muy típico de los guardianes, por cierto. Más tarde, el día 14, Agadir le tendió una trampa a Pershing y este terminó con él y su espectro para hacerse con sus recompensas. Es el décimo cuarto día. Pershing está muerto. Para siempre. Agadir sacó de pronto su arma dorada y disparó a su espectro. Pershing intentó poner una barrera justo después, pero sin su luz no le sirvió de nada. Murió ahí parado como un idiota. Bismarck dice que deberíamos volver a la superficie, pero no pienso dejarles todo este botín a los codiciosos criptalcas. Hay que ver el lado positivo. Pershing tenía buen equipamiento. Ahora es mío. De modo que a dos semanas después, mientras estaban buscando recompensas en la cueva, Agadir terminó con su compañero Pershing. Y entonces eran dos, Wilhelm y Agadir. Wilhelm continuó valorando más las recompensas que a su equipo. Tanto que terminó destruyendo el espectro de Agadir y obligando a Agadir a llevar sus recompensas por él. O sea, básicamente tratándolo de mula para llevar sus cosas. Teniendo en cuenta que sin espectro no podría revivir, así que Wilhelm lo tenía bien amenazado. El día 22, Wilhelm sospechó que Agadir le estaba robando algo y decidió terminar con este por fin. De una vez por todas. El día 22, Wilhelm, Agadir ya no está. Lo pillé intentando robarme y llevarse lo que es mío. Lo arrojé a un hoyo de unos 30 metros y le lancé una granada. Ahora, todo está en silencio. Solo este enorme botín. Y yo, el Bismarck, dice que deberíamos irnos. Dice que este lugar está maldito y que no está cambiando. Pero sé que quiere volver con algunos Kriptarkas y llevárselo todo. No caeré en su trampa. Y ahí es cuando terminó con el último de sus compañeros. Solo estaba Wilhelm y su espectro. De quien también desconfiaba, pensando que éste quería regresar a la torre para luego volver con Kriptarkas y llevarse todo el botín. Su paranoia lo terminó llevando a matar a su propio espectro. Primero se disparó a sí mismo en la pierna y cuando su espectro apareció para reanimarlo o curarle la pierna, Wilhelm terminó con él. ¡Trigésimo octavo día! Por fin me he podido deshacer de Bismarck. Sabía que tramaba algo. Así que le tendí una trampa. Me disparé a mí mismo. En la parte carnosa de la pierna. Y cuando el muy chafardero apareció para ver qué pasaba... ¡Bam! Le disparé en su pequeño iris vidriosa. Quizá debería haberle pedido que me curara la pierna primero. Pero estaré bien. Como veis, llegados a ese punto Wilhelm ya no tenía vuelta atrás. Estaba prácticamente terminado. Durante la montaña rusa de emociones que sufrió, la paranoia y la locura que la avaricia había hecho crecer en Wilhelm, éste empezó a placar el lugar con trampas de todo tipo para impedir que nadie más pudiera hacerse con su botina. Ya había terminado con toda su escuadra, incluso con su espectro, pero aún así no quería que nadie se hiciera con esas recompensas. El caso es que su herida en la pierna lo tenía en muy mal estado y sin espectro, se volvía cada vez más débil por momentos. Finalmente, ni las trampas lograron detener a su asesino. Un caído con un cañón de calcinación, que lo estaba buscando, lo terminó encontrando y lo mató. Podemos, de hecho, encontrar a ese caído en la mazmorra, justo antes de llegar al encuentro final. No es el jefe final de la mazmorra, no es un vándalo con un cañón cualquiera, es uno, de hecho, que tiene el nombre de ser el asesino de Wilhelm. O sea que podéis encontrarlos, un dato interesante. El caso es que finalmente encontramos el cadáver de Wilhelm. Podemos ver que ha perdido la pierna, eventualmente se la terminó cortando y cambiándola por una pata de palo. Y ahí también escuchamos el audio donde se escuchan los últimos segundos de vida de Wilhelm. Os dejo escucharlo. ¿Qué es eso? Te oigo andar a hurtadillas. Tú has venido para llevarte, para llevarte lo que me pertenece. No toques nada, todo esto es mío. Y ahí es donde termina su historia. O no del todo, de hecho. Hay varios detalles que nos quedan por resolver en esta historia, de dónde aparecieron todos esos cristales. Porque, y quiero que recordéis el primer audio, en este nos dice que están entrando en una cueva completamente normal. Y estamos, o sea, no hace falta decir que no es una cueva nada normal, ¿vale? Esos cristales salieron de algún lugar y no estaban ahí cuando Wilhelm y su escuadra entraron al principio. Así que la idea es que su avaricia terminó creando algún tipo de maldición en la cueva y en sus recompensas. Si os fijáis, cada vez que recogemos cualquiera de esas recompensas, también tenemos ese peso de la avaricia, de las riquezas. Y si no nos deshacemos de él, pues terminamos muriendo. Algo similar a lo que le ocurría a su escuadra. No podían deshacerse de las recompensas, no podían soltarlas y terminaron muriendo debido a ello. Y como os digo, esta historia tiene mucho que ver con los guardianes también. Es una muy buena historia, pero no queda ahí la cosa, ¿vale? Podemos decir fácilmente que sí, que la avaricia terminó creando esa especie de maldición, ¿vale? Que hizo que crecieran los cristales, pero es como que falta un dato, ¿no? Hay gato encerrado. Hay una teoría por ahí en Reddit, de hecho os la voy a citar. La creo HunterPrime66, ¿vale? Y cree que esto tenía que ver con Athirin, el Ahamkara. Os hablé de este dragón, Ahamkara, hace un tiempo y precisamente no creo que se trate de este en particular, ¿vale? Sabemos que de hecho quería ir a la torre, creo que era este en particular quien quería ir a la torre y liar la parda, ¿vale? Pero aún así, no creo que sea este en particular. De cualquier modo, no veo nada rara, o sea, no me sorprendería para nada la involucración de un dragón Ahamkara en todo esto, ¿vale? Porque sí parece uno de esos deseos retorcidos de quiero más recompensas, pero al final terminan consumiéndolos. Bastante similar a los deseos de los Ahamkara, así que podría ser, podría ser. De cualquier modo, y esto es muy curioso, ¿vale? Este es gameplay en el que os expliqué cómo obtener el catalizador y básicamente cuando mi compañero obtiene el catalizador, si os fijáis abajo a la izquierda, nos indica cuándo lo momento y dice, has recuperado fragmentos saqueados. Después, si os fijáis, Wilhelm empieza a hablarnos y nos dice, dame el arma, es mía, me pertenece. Ahora, en este momento que nos está hablando Wilhelm, como veis, no estamos adquiriendo ningún mensaje, ¿vale? No es ninguna transmisión que haya grabado, ninguna grabación. Es como si su espíritu, de algún modo, sí se ha atrapado en la mazmorra, en cierto modo, como si fuese un fantasma. Y teniendo en cuenta todo lo ocurrido y esa maldición que crearon después de entrar en la mazmorra, o sea, de una forma u otra, ellos fueron los responsables de esa maldición, ¿vale? De cualquier modo, pues eso, parece que también su espíritu puede seguir aquí, en cierto modo. Ahora, no sé si lograremos sacar más lore de aquí, es como que lo dudo, ¿vale? Sigue estando ese misterio de los cristales, cómo lograron salir exactamente, pues, mi opinión por ahora es eso, que tiene que ver con la maldición que provocó Wilhelm con su avaricia, pero aún así es como un gato encerrado, hay gato encerrado. ¿Podría tener que ver una hamcara? Puede que no, puede que tenga que ver con Rahul, había gente, no recuerdo el Reddit, ¿vale? Eso era un poco más locura para mencionarlo, pero bueno, había gente pensando que quizás Rahul tenía algo que ver, ¿vale? Porque al principio, en año 1, todo el mundo se medía con Rahul, ¿vale? Por eso lo llamaban el trollarca, ¿vale? Mucha gente estaba cabreado con él porque le dábamos engramas peculiares o legendarios y nos daban recompensas verdes o peculiares, es decir, nos daba peores recompensas. Incluso le dabas legendario y te podía dar, o sea, por un exótico, y te podía dar un peculiar o un legendario, ¿sabes? Por eso todo el mundo lo odiaba. Y hay quien cree que esa maldición la creó Rahul, en cierto modo. Oye, mira quién sabe, ¿vale? Dragones a Hamkaran, Rahul, una maldición con algo de misterio debido a la avaricia de Wilhelm. Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios. Pero hemos pasado por todas las referencias, la historia de la escuadra de Wilhelm y todo lo que sabemos por ahora sobre garras de la avaricia y su historia. Decidme abajo en los comentarios si hay algún otro dato que no haya mencionado que os parezca importante y relevante comentarlo porque no hemos pasado por todos los audios y demás, hemos pasado por lo más importante, pero como os digo, hay muchas referencias a los Goonies o algunos otros detalles que igual queréis compartir, así que dejadlos, ¿vale? Yo os leo. Bendiciones, de a tu madre que la quieres. Buen día, mejor fin, suscríbete si no lo estás y vete a checar otros vídeos, ¿quieres? Venga, nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. ¡Gracias!